Queremos la coronación de un joven militar que está siendo coronado por el Papa en París. Estamos hablando de Napoleón. Más de tres años en hacer esta pintura. Me voy a acercar un poco, para que vean la coronación. Me voy a acercar un poco, para que vean la coronación. Vean las dimensiones. Está enorme. Las mejores piezas que hay aquí en este museo. ¡Gracias!